Inconformidad total es la que presentan los trabajadores de las 9 sucursales de la empresa de herramientas denominada como RS Tools, pues el patrón de esta marca únicamente les entregó 500 pesos por parejo de utilidades. Esta importante distribuidora de herramientas fundada en el año 2006 produce millones de pesos al año en ganancias en sus 9 sucursales a lo largo y ancho de Guanajuato, situación que los trabajadores de la empresa expresan sentirse inconformes, desmotivados y esperan una explicación por parte del patrón con respecto a por qué le salió esta cantidad tan baja de utilidades, pues consideran su trabajo es esencial para que el negocio presente fuertes ganancias y 500 pesos no son ni migajas de todo lo que le inyectan a la proveedora. Este, mira, vamos a ser una empresa de RS Tools aquí en Salamanca, pues es por el pago inconforme de las utilidades, ya que se nos depositó muy poco de utilidades, entonces estamos aquí en Mercedes, varias tiendas de Mirapuato, de Salamanca, del Valle de Santiago, estamos aquí reunidos, pues esperando que nos den una explicación de por qué fue tan poca utilidad la que hubo este año, cuando la verdad las ventas han incrementado demasiado, entonces básicamente ese es el detalle. Así como este caso, existen diversos en Salamanca, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional el tope de tres meses a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas o el promedio de los montos recibidos en los últimos tres años. Cualquier irregularidad los trabajadores pueden denunciar de manera directa para su investigación en la página www.scjn.gov.mx, se lo repito, www.scjn.gov.mx o vía telefónica a los teléfonos 55 41 13 12 12 y 01 800 767 20 22. Informo para el Salmantino y la Neta del Bajío, Daza Corona.